Luz, su santa palabra ha dicho que pronto vuelve en luz. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe, la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su paz. Y tu fante decir, este es mi Dios.